www.achiras.net.es, el portal de Girón. Girón, como toda la Iglesia Católica, este tiempo de Adviento nos empezamos preparando con las asambleas de Adviento que estamos preparados. Es un paso previo para luego continuar con la preparación de la novena. La novena donde reflexionamos por barrios, por comunidades, instituciones y que llegue el gran momento de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios que es lo central. Entonces, siempre es bueno tener esa expectativa, o sea, saber que llega algo nuevo pero eso nos implica prepararnos. Entonces, Girón, como toda la Iglesia Católica, estamos en esa dinámica, preparando, en esa atención sabiendo que el que llega es la luz total. Entonces, cómo poder limpiar el corazón para acercarnos de mejor manera a poder participar también de la salud. Digo, esas son las actividades que estamos teniendo y a reunión con los animadores, con los barrios, con las comunidades para empezar a vivir este tiempo. Y encima de ello, estamos también en esta oportunidad, sobre todo con la Misión Familia que está desarrollando la visita a todas las parroquias, al arquidioces que recién empezaron a ver creer del sur. Y aquí a Girón llegará concretamente la Imagen Sagrada Familia, desde San Fernando, los días 27 de diciembre hasta el 5 de enero, que estaremos visitando también las comunidades. Entonces, tenemos seis catequesis de preparación con la Misión Familia para terminar con lo que es la renovación de las promesas matrimoniales y de esa manera recuperar también el sentido de familia, que es lo que a veces está más golpeado por distintas situaciones. Si Girón vive sobre todo con los pases del niño, la tradición, los mayorales, los priostes, es una cuestión muy bonita porque eso nos permite volver a tener la alegría que tuvieron los pequeños, los pastores, los niños, los pobres. Navidad es una fiesta que agrupa a todos y todos se esperan el momento. También se ve enriquecido con la generosidad donde se comparten los caramelos, las galletas, los niños sobre todo. Hay una alegría. Pero teniendo como centro allí el misterio y el nacimiento del Hijo de Dios. Tenemos que tener presente, a veces se vuelve ensombrecido también por el comercio, la propaganda, que da la virtud un poco también en el sentido cristiano. A veces relaciona, llega Navidad, pero es por las ventas, por el comercio. Y dejando de lado lo esencial que es el paso de Dios por nuestra vida, que eso debe ser lo principal y cargarnos de ánimo. Sí, año viejo hay que quemar todas las cosas negativas que tenemos los seres humanos y empezar el nuevo año con el espíritu positivo. Aunque el país está envuelto en tantos problemas, pero el cristiano no debe perder la fe ni la esperanza y poner todo lo que necesitamos para que el mundo sea mejor. Empezando desde la familia, empezando en el barrio, continuando en la comunidad y así vayamos creciendo. Porque la renovación tiene que empezar siempre en el corazón de cada persona.